Wormy utilizó imágenes reales de un insecto. El episodio más aterrador de Bob Esponja Pantalones Cuadrados es, con diferencia, Wormy. El episodio engaña a su público haciéndole creer que disfrutará de una historia sobre una dulce oruga, pero después de que se convierta en mariposa, Wormy muestra inquietantes imágenes de acción real de un insecto. Wormy utiliza imágenes reales de un tábano, con inquietantes zumbidos. Puede que las imágenes se hayan convertido en un meme, pero muchos espectadores se sintieron legítimamente aterrorizados por las imágenes en vivo, irónicamente tan asustados por la mariposa como los residentes de fondo de bikini. La serie tenía espantosas pulgas que chupaban la sangre de los personajes. Al igual que Wormy, el episodio una pulga en su cúpula muestra a las pulgas que chupan la sangre de Cáritas de Arena, Bob Esponja y Patricio Estrella. Aunque, afortunadamente, no hay imágenes en vivo, las pulgas son muy realistas e incluso se muestran dando a luz. Una pulga en su cúpula probablemente hizo que a cientos de espectadores se deserizar a la piel al ver cómo las pulgas semirrealistas atacaban con frecuencia a los personajes de Bob Esponja. Las pulgas daban a luz a millones de otras, creando todo un enjambre que atrapaba a Bob Esponja, Arenita y Patricio en un mar de parásitos chupadores de sangre. El Cíclope asesinó a Bob Esponja y Patricio. En la película de Bob Esponja, Bob Esponja y Patricio se aventuraron a la ciudad de las conchas para encontrar la corona del rey Neptuno y salvar a Don Cangrejo de su ejecución. El Cíclope, un malvado buzo con casco humano, secuestró a Bob Esponja y Patricio y los llevó a la superficie. Se reveló que el Cíclope estaba asesinando criaturas marinas y vendiéndolas en una tienda de regalos. En uno de los momentos más impactantes de Bob Esponja, el Cíclope mató lentamente a Bob Esponja y a Patricio. Fue sorprendente que una serie para niños matara a sus personajes principales, especialmente de una forma tan tortuosa y metódica. ¿En has visto a este caracol? Gary el caracol se escapó y una anciana decidió adoptarlo. Parecía que Gary lo tenía bien, pero la señora seguía alimentándolo en exceso y el episodio revelaba que Gary estaba en peligro de muerte. La señora tenía un armario lleno de docenas de conchas de caracol podridas y vacías, lo que revelaba que había estado matando a sus caracoles mascota y guardando sus restos. La asesina de caracoles sería la peor pesadilla de cualquier mascota. Los fans solo pueden imaginar cómo debieron reaccionar los niños cuyas mascotas se escaparon ante la asesina de caracoles en ¿Has visto este caracol? El cerebro de Bob Esponja asusta a todos. En pantalones asustados, Bob Esponja seguía sin conseguir asustar a la gente. En cambio, solo conseguía asustarse a sí mismo. Sin embargo, al final del episodio, Bob Esponja consiguió asustar a todo el mundo sin querer, incluido el holandés errante. Resultó que, sin saberlo, Patricio le afeitó la cabeza a Bob Esponja hasta el cerebro. No solo el cerebro de Bob Esponja estaba expuesto a todo el mundo, sino que también tenía un aspecto aterrador. Puede que Bob Esponja fuera tan alegre como siempre, pero su espeluznante aspecto podría haber dado un repaso al xenomorfo de alguien. En la supervivencia de los idiotas, los espectadores pudieron ver una versión malvada de Arenita. Durante la hibernación, Sandy se hizo enorme y deliró como sonámbula, confundiendo a sus amigos Bob Esponja y Patricio con forajidos de Texas. Una cosa es enfrentarse a un atacante, pero es terrible pensar en estar enjaulado con ellos. Bob Esponja y Patricio estaban en peligro cerca de Sandy, que creía que eran criminales llamados Larry Cabeza de Alfiler y Dan Sucio. Los golpeó y los enterró, dándoles incluso sus propias lápidas. Bob Esponja y Patricio intentaron alejarse de ella, pero quedaron atrapados en la cúpula de T.